RING AROUND THE ROSY POCKET FORM OF POSY ASSESS, ASSESS WE ALL FALL DOWN MUUUUY BUENAS TODOS! Soy Chris, y para presentaros este video de Five Nights at Freddy's, ASSISTELO! Vamos a continuar con nuestras Custom Nights, tal y como ya vamos a hacer estos días. No, 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 aquí está. Top Shelf. Vamos a poner el normal, y vale, tenemos a Valora, que es la del sonido, yendo y viniendo. Eh, vale, Freddy... Ah, Freddy es el que dice Bon Bon, vale, y Surprise el otro lado. Que bueno, yo cerraba las dos, Foxy, que es el peligroso, y Bon Ed. Vale, no debería ser demasiado difícil. Vamos a ello. Que el mundo afecta el Barcelona S coolest, ConIN vale para la analysts, son risquent. Ya más delos, con b Imp��오 Pepio. Hola, ¿tend Europa? ¿Tienes ya preparadas, Alien, sujçao? ¿Tienes ya preparadas, Pilot? Hoек, yol no no efe voy a estar trasciende bastante, perdonad joder este esta superactivo son las 12 y mirad donde esta ya Hostia, hay alguien No. ¡Pero lárgate ya! ¡Madre mía! ¡No! ¡No vengas! ¡Vete a educarte al joder! Si ahora estoy haciendo más que antes ¡No me había dado cuenta! Está ahí en la esquina Vale, cerro la puerta Está muy bien ¡Pero lárgate! ¡Los amores! ¡No va a escalar! 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 ¡Suscríbete al canal! un aceite muy bueno parecía, ya se me había hasta olvidado que esa personita estaba infalible lo de cerrar las dos puertas sé que me ha tenido esa charla, vale, tranquilos ¿me quieres largarte ya, coño? gracias perdonad, he pulsado sin querer el botón, he visto ahí de reoja a bonbon, a bonit, perdón no, me he quedado en casa, vale, no, eso no ha tenido sentido me gusta más tu sonrisa, es más vale, ahora sí que está ahí, muy cerca agrégate me había parecido ver algo ahí otra vez que no que no te jodes vale, vamos a ir a la siguiente vale voy a pedir que me perdonéis voy a pasar esto aquí y voy a ir a por un vaso de agua porque se ve que estoy tosiendo bastante vuelvo enseguida, perdonadme vale, ya hemos vuelto eh, ya os habéis dado cuenta que vuelvo a estar en el menú inciensos porque he tenido que cerrar el juego porque se buguea el ratón eh, vale, es para cuanto lo mismo llegamos antes y vamos por aquí botón serve sí botón serve ya nos toca en normal vale, y ahora tenemos a bidibab que bidibab, ah, bidibab es el del conducto de ventilación vale, esta es la persona a la que voy a tener que estar ahora atento electro kebab lolbit minerana y minerana 2 vale, pues vamos a ello sí yo creo que también va a ser relativamente sencillo joder acabo de beber agua y estoy tosiendo me he tallido esta vez un botellín de agua vale, voy a volver a poner el crómetro que no muele un montón la música de fondo está muy currada te mete mucho en el ambiente eh, 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 dios, me habéis pillado ahí bastante eh, me habéis pillado ahí bastante eh, me habéis pillado ahí bastante He dudado demasiado y ese ha sido mi problema Joder LOL Este mal creo que me han pido ir viviendo He gastado mucha energía eléctrica en lo malo, pero... No debería estar correcto Me he adelantado, eh Me he adelantado Ok, un momento Joder, macho, de verdad No Ah, tío Eh, no No te he equivocado Eh Dios No tiene ni puta gracia, eh No te he bajado el volumen de repente Oxigeno en cualquier momento Y no Bueno, no vamos tan mal eléctrica al final Cállate Eh, vale, creo que va Ahí está No veo por culpa de las gilipollas estas Y yo tarda un rato en darme cuenta A ver dónde está eléctrico que va Está aquí Joder 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 Lo que pasa es que a veces pulso la D en vez de pulsar la E Joder Así lo tengo un poco jodido para ver, eh Al orbit Sois un poco cabrones I N A Vale, creo que va Debería estar aquí No, aquí ¿Qué os voy a hacer, eh? Joder Joder que os divierte esto a mi no me hace ni puta gracia ya estamos bidibab electrokebab que se vaya un poquito a la púrpura vaya y justo está ahí pero como estaba ahí vale en cualquier momento vale estáis pesadas no, no lo vas a hacer cuánto tiempo llevamos 14 minutos solo quedan dos esto que tiene que ver con cupcake estoy dándole vueltas y jugar esta partida o no porque es que llevamos 15 minutos pero es que solamente quedan dos de estos y si vamos al limón que vamos ahora venga vamos a ello nuestro enemigo número uno va a ser foxy no lol y esas voces fantasmanes me la van a liar esto mierda vale he dado un shock extra posiblemente eso ya me he quitado electricidad vale esta es muy cerca otra vez que te vayas FUS 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 gracias joder que asco es esto de estar malo eh ah vale eres tú no 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 ¡Nos vamos a continuar contemplando! ¿Quién es la gatilla? ¿Está consumiendo electricidad la gilipollas esta? ¡Que te largues! ¡Fuera! Ha costado, ¿eh? ¿Ya? Esta no vamos tan bien de Leticia Cualquier momento... Ahí está... No quería hacer eso... ¡Nadie! ¡Me p***! Bueno, si ya te pones, no salgas... ¡Mierda! Vale, eso ha sido raro... Casualmente tenía la puerta cerrada por Valora... Y ha coincidido con que Foxy ha decidido atacar por ahí... ¡Tototot! En cualquier momento... Ahí está... ¡Siempre está! ¡Lol! Vale, ahí está muy cerca... Ya se ha cagado... Joder... La están liando bastante... Contra electricidad... Si gano, va a ser muy justo... Eh... Ahí está... Y en cualquier momento... Va a aparecer el otro... A chuparme electricidad... Estoy esperando... ¿Aquí? Pues no... Como siempre... Estoy en un 8% de batería... No... No... ¡Oh, Dios mío! ¡2%! ¡2%! ¡2%! ¿Sabéis qué? Me la voy a jugar... Me la voy a jugar... Voy a... Voy a jugar la Golden Freddy y si termino ya sería el último episodio... Me la voy a jugar... Me la voy a jugar... Básicamente están... Básicamente están... ¡Clock! T- ¿Estás listo para un segundo, girl? ¡Soy! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Por favor, que ya estoy al 87%! ¡No, ahí me despisto a poco con la puerta! ¿Tú qué tal vas? No te he oído. ¡Ha sido la primera vez que le he pillado en el momento! ¡Puta vez, joder! ¡Está pesadita, eh! ¡No tengo ni puta idea de lo que está diciendo! ¡Es que paso! ¡No! ¡Eh, no! ¡No! ¡No! ¡Joder, hay que haberlo visto! ¡No, me he ido a casa! ¡No! 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 No hay gente que estirar. Voy a encontrar un camino adentro. Va a aparecer ahí. Sí, aparece. Y justo... ¡No! ¡Hostia! ¡No! ¡Joder! ¡Mierda! Esa puerta se me había quedado cerrada y no me había dado cuenta. ¡Shit! ¡Shit kebab! ¡Shit kebab! ¡Lol! ¡No! ¡Puto oyendo! ¡No! ¡Lol! ¡No! 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 momento de este video hay que cerrar todo. Cayendo no lo voy a ver. Y a LOL... A LOL beat de milagro lo voy a ver. Bueno, Foxy está súper dormido. LOL. Mierda. Mierda. Eh... Mierda. Me estoy buscando... LOL. ¿Qué puerta están abiertas? ¿Qué puerta están cerradas? ¿Qué... ¿Qué estoy haciendo? No, no, no. ¡Joder! ¡Joder! ¡No había gasto! Tía, Golden Freddy va a costar, ¿eh? ¡Ah! Me pilló este, ni siquiera lo he visto. Tía, va a costar, va a costar. Bueno, ahora sí que lo voy a dejar, desde luego. Mira, pues el último episodio ya, Golden Freddy. He estado cerca, ¿eh? He estado cerca de pasármelo. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. La verdad es que haya estado tosiendo tanto, pero eso es lo que tiene cuando uno tiene faringitis, que es lo que tengo ahora mismo. Todavía no me lo ha diagnosticado un médico, pero sé que tengo faringitis porque he tenido muchas faringitis este año y ya estoy muy familiarizado con los síntomas. Y esta silla hace mucho ruido cuando me muevo. ¡Joder! Bueno, pues voy a dejarla aquí. Bueno pues, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like y dejad un comentario. Si queréis ver más vídeos de este tipo, suscribiros a mi canal. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Si no sabes, podjorar si muere para ti. Estirginamente y huir de los falsos ricos. Suena para chicos, están por favorito. ¿Señor ricos. Serginamente, el ¡Suscríbete al canal!